Ahora les informamos que un hombre se encuentra detenido por estar supuestamente involucrado en el crimen de un ciudadano que fue degollado, esto sucedió en el Cantón Durán. Agentes de la DINACED ahora buscan al hermano del detenido, quien se estima sería el autor material del hecho criminal. Veamos. Con el dolor que embarga a sus familiares, se realizó el velatorio de Diego Rivera Enríquez, de 23 años de edad, quien fue asesinado con un corte en el cuello en la cooperativa 12 de agosto del Cantón Durán. Él se fue a tomar con un amigo, entonces el amigo se lo llevó a tomar y él dice que él fue a arreglar un asunto personal pero del amigo y que ha venido el que lo asesinó a mi marido a pegarle puñete al amigo y mi esposo de ver eso, él corre a separarlo y dice ya no peleen, ya no peleen, entonces él viene y coge y rompe una botella y pósalo en tierra. Sobre un problema que han tenido pasado, sobre el asunto de la mamá y le reclama y se saca un manazo, un puñete en la cara y a lo que escucha que le están pegando al amigo, él sale y ahí es cuando llega un señor, parte la botella y lo corta en esta parte por aquí y lo mató. Con las mismas cervezas que ha estado brindándole, han quebrado el pico, las cervezas han quebrado con el pico de botella que lo llevó ya mi puñado. La DINAC se realizó un rápido operativo y detuvo a una persona. Se ha logrado ubicar a una de las personas que participó en este hecho, el mismo que presenta manchas, domaculaciones, color rojizo en sus vestimentas, en sus zapatos. De acuerdo a las investigaciones, dos personas están involucradas en este hecho de sangre. Son hermanos, estos dos ciudadanos, uno de ellos se dio a la fuga luego del hecho y a uno ya se le inició una instrucción fiscal por estar seriamente comprometido en el presente caso. Podría ser coautor del hecho, es decir, por asesinato. ¿Cuántos años de prisión por este delito? Bueno, la pena es de 22 años hasta 26. Sus familiares piden justicia. Estamos en eso, buscándolo para que se lo meta a prisión. Están amenazando a la esposa y no queremos que esto se quede en la impunidad. Veo justicia con mi marido porque era el único sustento con mi hija. Y solicitan ayuda para poder darle cristiana sepultura. Por lo que no tenemos dinero para irlo a enterrar, debemos estar acá. La verdad, la familia somos bajos recursos, no tenemos la verdad cómo enterrarlo ni nada. El joven deja a una niña de cuatro años en la orfandad, informó Rosalena Vázquez.